Hola, mi vida, hola, 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 mi vida, hola, hola, let's go Quiero bailar toda la vida contigo, la noche, el día y también cuando te atras caliente o fría Tú eres mía, mía, bendigo el día, que te encontré en una noche, tu movimiento mami, ni lo quería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón, boom, boom Cuando tú bailas a ver esa abrazura, todo el mundo grita fuerte, boom, boom Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón, boom, boom Cuando tú bailas a ver esa abrazura, todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco por ti, yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo yo y ti, ni te pienso porque te quisiera aquí Olé, hola, 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 mi vida, hola Mi vida Quiero vivir toda la vida contigo La noche, el día y también cuando te está llorando Baby, tú eres mía, mía Bendigo el cielo, la luna, el sol, el mar y mi vida Tu existencia mami, mi loquería Oye, este ritmo tiene mucho, recurre, sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú lo bailes, se me desabro, sube todo el mundo, grita fuerte Oye, este ritmo tiene mucho, recurre, sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú lo bailes, se me desabro, sube todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sufrir y te pienso porque te quisiera aquí Olé, olá, 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 para toda mi vida bailar Mi vida Olé, olá, 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 para toda mi vida bailar Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sufrir y te pienso porque te quisiera aquí Estoy loco por ti pero tú, estoy loco por ti, estoy моo de amor